y de Alejandro Toledo, que de hecho, como la máxima autoridad, fue el primer interesado y mayor beneficiado económicamente con las coimas. Nosotros tenemos en la línea a la excongresista Rosa Bartra. Bienvenida, congresista, excongresista Bartra, es abogada de profesión. Bienvenida a Exitosa. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Aló, creo que todavía no me escucha. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación. Ella es la expresidenta de la Comisión Lava Jato y ahora es abogada de Heiner Alvarado. Ella vio las investigaciones de PPK, de Toledo, estuvo en todo este proceso y en todos los terremotos que pasaron por el caso Lava Jato. Quizás es una de las personas más enteradas que hay sobre este tema. Por eso, nosotros hemos entablado esta comunicación, coordinación, para que nos cuente qué es lo que pasó en el caso Lava Jato con Alejandro Toledo y la interoceánica. Bienvenida, señora Rosa Bartra, a Exitosa. Hola, Karina. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por respondernos. En el caso de la interoceánica, ¿qué fue lo que ustedes encontraron? ¿Qué irregularidades encontraron en este contrato que fue nefasto desde el primer momento porque nos salió carísimo para todos los peruanos? Efectivamente, Karina, este, como muchos otros proyectos, espero que también tengan la esperanza de encontrar justicia para los responsables de un tremendo latrocinio en nuestra patria. Podemos dividir este proyecto por tramos, que es como efectivamente se realizaron. La comisión que tuve el honor de presidir investigó los tramos 2, 3 y 4. Alejandro Toledo participó de un pacto colusorio desde la concepción de la carretera interoceánica, desde la gestación del proyecto, que fue más o menos la forma en la que operaron las mafias que estuvieron involucradas alrededor de este gran escándalo de corrupción que tuvo como uno de sus máximos exponentes a la constructora Odebrecht, sin descuidar que también hemos tenido otras, ¿no? Queiroz Albao, Andrade Gutiérrez, Zoas y todas las de construcción. Pero en este caso tenemos a Odebrecht involucrado aquí, que tenía una alianza con Graña y Montero. Odebrecht, ellos elevaron artificialmente los precios por los cuales el Estado peruano debió pagar muchos millones, más de 700 millones. De hecho, se sigue pagando hasta el día de hoy porque se paga por mantenimiento de una carretera por la que no transitan más vehículos que los, digamos, 2, 3, 4 vehículos y para nada todo lo que supuestamente iba a trasladar en esa carretera según la concepción, según el proyecto. No ha integrado a nadie, es un monumento a la ineficiencia y más que a la ineficiencia, a la corrupción. Por este proyecto se determinó que al haber sido irregular y al haber respondido a una colusión entre al más alto nivel, que involucró al presidente de la República y a otros ministros, se pagaron coimas. Esto ha sido reconocido por esa Odebrecht y de hecho es una investigación que es de las más antiguas que se llevan por este tipo de casos. Incluso la Contraloría se opuso en ese momento, pero se hizo de todo para que se firme, porque ya estaban con el papel sobre la mesa en Palacio de Gobierno, el Contralor no levantaba las observaciones, se hicieron una serie de jugadas para que se pudiera hacer caso omiso a esa observación. Claro, y además debemos recordar que fue un proyecto que todos los medios de comunicación de ese momento, o bueno, casi todos, repetían la publicidad con respecto a que era una gran carretera y una gran necesidad. El Congreso de la República lo impulsó fervientemente y tuvo grandes defensores ante la Contraloría General de la República a quienes acusaban de estar dificultando un proyecto que era de interés nacional y que iba a generar un polo de desarrollo. Ahora sabemos que desgraciadamente ese interés desmedido por este proyecto no respondía a los intereses de la patria, sino a los intereses de los bolsillos de unos cuantos. Muy bien. Se determinó también que el kilómetro asfaltado era el kilómetro asfaltado más caro del mundo, ¿no? Más caro del mundo, Karina, y que tuvieron movimientos de tierras los más caros del mundo también. Esta debe ser una de las carreteras más caras del planeta, o sea, no solamente del Perú, sino una de las más caras del planeta. Muy bien. Y entonces esta carretera se impulsó antitécnicamente, se impulsó por debajo de la mesa solamente por la coima que recibió Alejandro Toledo. Efectivamente. Y ahí la historia tiene que servir también para aprender. Y este proyecto nos debe dejar la lección aprendida de que los proyectos deben empezarse técnicamente. Y tienen que haber estudios serios. Ojo, que se concrete este proyecto, presentaron estudios técnicos que justificaban, en realidad, ficticamente, porque todo estuvo arreglado, que justificaban ficticiamente la rentabilidad de esta carretera y, por lo tanto, la necesidad de que se invirtiera la cantidad de dinero que se invirtió allí. Y no solamente hubo, por lo tanto, participación por parte del gobierno y de Alejandro Toledo, que de hecho, como la máxima autoridad, fue el primer interesado y mayor beneficiado económicamente con las coimas, sino también contó con el aval de la academia, con el aval de estudios de abogados, con el aval de un sinnúmero de participantes que hicieron posible este proyecto millonario. Y hay otra cosa, Karina, que en este proyecto, este proyecto que es del gobierno de Alejandro Toledo, tuvimos ahí, pues, la participación de Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía y como ministro, como presidente del Consejo Directivo de Proinversión, después como presidente del Consejo de Ministros. Entonces, él como proinversión, entonces él como jefe, cabeza de proinversión, tuvo una participación sumamente activa, tenía que dar la luz verde. Por supuesto. Todos los proyectos de esta época pasaban, los de esa dimensión pasaban por proinversión y, obviamente, por todos los ministros que formaban parte de este Consejo Directivo. No solamente eso, sino que se diseñaron... Claro, y después para desembolsar la plata, el MEF. Y ya después sabemos que él era socio de Odebrecht con su empresa. Por eso es que, como te digo, no se trata solamente de Alejandro Toledo, que de hecho es la cabeza visible porque es el presidente. Y qué pena, mira, ahora vamos a tener a tres expresidentes compartiendo el mismo penal, lo cual también tiene que ser eleccionador para los peruanos, para todos nosotros, sino que hay que revisar cuáles fueron los mecanismos que utilizaron. Y debemos revisar en este aspecto, por ejemplo, los denominados CRPAU, que eran instrumentos financieros orientados a desembolsar enormes cantidades de dinero a favor de las constructoras, favoreciéndolas indebidamente. Entonces, acá hay un desafío para el Ministerio Público que se ha tardado tantísimo, tantísimo, porque esa es una investigación que empieza alrededor del 2012, son más de 10 años de investigación, y por fin tenemos a Alejandro Toledo, o vamos a tener a Alejandro Toledo acá, de que revisen todo lo que la Comisión Investigadora dejó. Porque nosotros, y acá debo rescatar el trabajo de los congresistas que trabajaron en esta investigación y de todos los técnicos que colaboraron, hay gente de información técnica que detalla cada uno de los eventos que facilitaron que la COIMA alrededor de esta carretera fuera posible. Muy bien. Solamente para cerrar la entrevista, usted es abogada de Heiner Alvarado, el ministro de Vivienda de Pedro Castillo, del golpista Pedro Castillo. Él se ha allanado completamente, ha dicho sí, sigan con la acusación constitucional contra él mismo, contra Pedro Castillo y contra el ministro del MTC Silva. ¿Va a ser colaborador eficaz su patrocinado? Ese es algo que corresponde a la esfera del trabajo que desarrollo con mis patrocinados. Disculpe que hable en primera persona, pero tengo un valor que es la lealtad, y en este caso la lealtad se la tengo a las personas que patrocino. Lo que sí le puedo decir es que hay plena colaboración para las investigaciones. Acude a cuánta citación se le hace, responde cuánta pregunta se le formula, y en el Congreso de la República se ha allanado a toda investigación para facilitar y llegue más rápido al Poder Judicial, que son quienes finalmente ya lo han incluido en la formalización de la investigación preparatoria que se viene. En él está trabajando, sujeto por completo al proceso, como debe ser en un país que se precia de respetar las leyes. Sí, porque me sorprendió que dijera, acúsenme rápidamente. Entonces, si allanaba, me allano, acúsenlo a Pedro Castillo, acúsen a Silva. Investiguen, ¿no? Investiguen, que es la labor que tiene el Ministerio Público de encontrar la verdad y sancionar a quienes hayan cometido delitos. Bueno, entonces él está colaborando, está yendo, está asistiendo, está soltando, como decimos los periodistas. Sometido al proceso, sometido al proceso, como decimos los abogados. Sometido al proceso, pero yo lo que quiero decir es que sí está contando lo que sabe, porque sometido al proceso para Pedro Castillo, es decir, en todas las respuestas, que en realidad, ¿cuál es la frase que repetía que se abstiene? Porque es una pregunta capciosa. Me abstengo porque es una pregunta capciosa. O sea, me abstengo porque es una... Y eso es una burla para todos los peruanos. ¿Sí está dando información su patrocinado, Heiner Alvarado? El Ministerio Público tiene herramientas más allá del interrogatorio al inculpado para encontrar la verdad. De hecho, salvando la enorme distancia que hay, también he tenido una parte, un rol investigador y no contamos con el apoyo, precisamente, de quienes iban a declarar y tampoco del Ministerio Público. Sin embargo, encontramos la verdad, Karina. Así que yo espero que, más allá de lo que Pedro Castillo pueda declarar o no, el Ministerio Público, con todas las herramientas que cuenta, va a encontrar la verdad. Muy bien, muchísimas gracias, entonces, por estar aquí. Ha sido Rosa Bartra, ex congresista y expresidenta de la Comisión Lava Jato.